Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para ser con fruto este rato de oración. Madre mía inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Hoy quiero empezar mi oración quejándome contigo, Jesús, porque esta semana se murieron de un infarto un gran amigo, un primo que tenía una esposa y unos hijos increíbles, y un sacerdote al que quise mucho y que me ayudó infinito. ¿Cómo es posible? ¿Cómo se puede llevar tanto dolor? Y hoy que estás hablando con Jesús te propongo que imagines. Piensa en alguien a quien quieras muchísimo, tus papás, un hermano, una hermana, tu crush, un amigo o una amiga. Alguien que te haya cambiado la vida, que te haya hecho sacar lo mejor de ti. Y un día te avisan que se muere, y haces lo imposible por hacerla feliz hasta el final. Un día te llega un mensaje, vente al hospital. Y estás llegando cuando ves al médico salir y agitar la cabeza. Sabes, sientes que todo el pasillo da vueltas y te recargues contra la pared. Es que no es posible. No pudo haberse muerto. Dios, ¿por qué sacas del mundo a alguien que te salió tan bien hecho? Es el funeral, pones una rosa, echas un puño de tierra. Pasados los días vas a la tumba y descubres que está abierta y vacía. No entiendes nada y de repente oyes su voz. O vas en la calle y al voltear descubres a alguien que se parece mucho. Te sonríe y lo reconoces. ¿Está vivo o está viva? Pues eso ya pasó. Y sigue pasando. María Magdalena fue curada de siete demonios y quería muchísimo a Jesús. Cuando lo enterraron fue la primera en estar ahí junto con las otras mujeres, embalsamándolo. No terminaron, terminarían después. Ya se las arreglarían moviendo la gran piedra. Volvieron el domingo, súper valientes, porque estaban tristes, estaban amenazadas y una gran piedra cerraba la tumba. Y sorpresa, no hay piedra, pero tampoco hay cuerpo. Salen corriendo a decírselo a los apóstoles, que estaban tristes y lloraban. La verdad es que eran súper llorones y no les creyeron. María vuelve a la tumba y llora. Piensa, llegué demasiado tarde. Siente a alguien a su lado. ¿Sería el jardinero? Y entonces empieza la plática. Señor, si tú te lo llevaste, dime dónde lo pusiste. Yo voy y lo recojo. Y Jesús, riéndose por dentro, la llamó. María. Y ella, que bien conocía tu voz, Jesús. Y gritó ella, Rabuní. Y obvio, se lanzó para abrazar a Jesús y comprobar que su alegría era de verdad. Después Jesús se apareció a dos que iban camino de Maús, agüitados. Y al reconocerlo, volvieron a Jerusalén. Y no había celulares para hacerse una selfie y poder demostrarlo. No les importó que fuera de noche o que tuvieran que volver muchos kilómetros a pie. Estaban demasiado contentos. Tampoco les creyeron. Y entonces Jesús, claro, se apareció a los apóstoles. Y haciendo como que estaba enojado, los regañó por tercos. A ver, mijitos. ¿Cómo pueden estar mintiéndoles y estar tan contentos por algo si es falso? Y tú y yo pensamos, qué difícil habrá sido creer. Podríamos sorprendernos de que los apóstoles no creyeran. Y podríamos pensar, pero si Jesús lo prometió. Claro, ahora, creer después de que muriera como murió es más difícil. Porque su cuerpo quedó deshecho, roto, destrozado. No es lo mismo que muriera así a que hubiera muerto de un disparo o de una enfermedad. No sé si esta vez vaya a podernos cumplir, pensaron. Y además, que vivieran, verlo era demasiado bueno para ser cierto. Y entonces Jesús les dijo, vayan por todo el mundo y anuncien la buena noticia a toda la creación. Estando tan contentos, eso es bien fácil. Y en esta pandemia, puede que tú y yo estemos desanimados pensando que todo es un fracaso. Puedes sentir que Dios te abandona. Puedes darte cuenta que haces el mal que no quieres y te cuesta un chorro hacer lo que sí quieres hacer. Tal vez pienses que estás perdiendo el tiempo y estás perdiendo fuerzas buscando a Jesús. Tal vez no has perdido la fe, pero sí la esperanza y las ganas de confiar. A veces nos pasa como a las mujeres. Ante la piedra, tus pecados y los míos, tenemos miedo porque nos parecen algo enorme y pesado. A veces se nos muere Jesús por un pecado grave, pero también poco a poco por nuestros pecados veniales y por nuestra poca generosidad. Y puedes gritar, Jesús, ¿dónde estás cuando te necesito? Pues te digo que Jesús está vivo, está completito, es Él mismo, pero está transformado. La vida que había sido destruida en la cruz, el corazón atravesado, está latiendo de nuevo. En tu vida hay resurrecciones que tienen que ver con la resurrección de Jesús. Las mujeres resucitan porque ellas habían perdido toda esperanza y la recuperan. Y los dos de Maús, lo mismo, y los apóstoles, ¿y qué es lo que pasa? Pues se llenan de alegría, vuelven a vivir. ¿Y qué pasa con tu vida hoy, veintiún siglos después? ¿Eres feliz o tienes miedo? Jesús, inúndanos de tu alegría. Y que por eso todos sepan lo que es creer en ti. Si tú estás contento, si tú eres feliz, no podrás aguantar de compartir tu alegría. En 1937, San José María y unos de los primeros del Opus Dei estuvieron escondidos en un departamento que era la Legación de Honduras. Vivían más de 100 personas ahí, todo el mundo estaba muy nervioso. Había un solo baño y no había comida. Bueno, sí había. Algarrobas. Las algarrobas son una cosa que huele como a calcetines de 30 días de no lavarse. Y tenían bichitos. Les llamaban las proteínas de las algarrobas. Y San José María hacía todo lo posible para que nos divirtiéramos, decía uno. Y organizaba, por ejemplo, carreras con las cucarachas que subían por la tubería. Vamos a hacer carreras, nos decía. A ver quién sube antes. Si la rubia o la negra. Tú y yo podemos ser muy felices, incluso en este encierro. Porque Dios nos amó y murió en una cruz por ti. Porque confía en ti. Porque confía en tu libertad. Porque te dio una misión. Y no cualquier misión, sino su misión. Porque le importas. Porque te ha nombrado testigo de su alegría. Ahora depende de ti decidir qué vida quieres vivir. Y no me refiero a actividades o a trabajo, sino si quieres vivir una vida eterna que te llene los ojos de alegría, un cielo o prefieres vivir triste. Al final de este rato de oración, te pregunto con San José María. No hay alegría. No hay alegría. Piensa. Hay un obstáculo entre Dios y yo. Casi siempre acertarás. ¿Y cómo quitar ese obstáculo? Con la confesión. Confesarse es más complicado. Pero se puede. En pandemia se puede. Hay lugares donde se confiesa. Seguro tú conoces. O puedes preguntar. Una vez un sacerdote se subió a un taxi. Y el taxista le preguntó, padre, ¿usted se confiesa? Y él respondió, sí. ¿Cada cuánto tiempo? Continuó el taxista. Y entonces el cura respondió, todas las semanas. ¿Así de pecador es, padre? Y entonces el padre respondió, oye, ¿te puedo preguntar algo a ti? Y dijo el taxista, sí, pregúnteme. ¿Tú cada cuánto tiempo te bañas? Padre, no pregunte más. Ya entendí. La Virgen es causa de nuestra alegría. Si te sientes aguitado, no lo dudes. Grita desde tu corazón. Mamá, reza a la Virgen. Rezar el rosario en pandemia, en familia, en estos días, es una costumbre que puede transformar tu vida y la de tu familia durante estos tiempos tal vez tan oscuros. Confía. Verás qué maravilla. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía inmaculada, San José, mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, interceded por mí.